hola a todos aquí estamos en wolfenstein 2 the new colossus que bueno hemos llegado aquí a la granja de blaskovic que está más arrumbía que yo que sé tenemos dos opciones ir allí o ir allí creo que vamos a ir primero al granero que es secundario y aquel es el objetivo principal a ver qué vemos y bueno si hemos entrado aquí con el arma algo habrá veremos a ver pero hay otro objetivo secundario ver la rata se cayó al cubo de la fregona y ahora no puede salir oye lástima se va a ahogar probablemente salva la bilis está ahogando sólo una rata da asco se come la comida y propaga gérmenes y se cagan nuestros armarios se muere se muere se muere ha muerto joder joder y y y y y y ¿Qué edad tenía? 1920 quizá, nueve años o diez. Ofu, ha pasado tiempo ya, ¿eh? A ver qué hay aquí arriba. Ahí hay algo. Hay un periódico. Una carta. La moto con el oro, tío. Aquí no había nada. Vamos al otro sitio. Son todos recuerdos de Blaskovic, ¿no? Ah, eso es el perro, ¿no? Esta vida es difícil, Billy. Es larga y está llena de sufrimiento. Habrás envejecido antes de llegar al final del camino. Recuerda, mi niño, que el final será mejor que el comienzo. Gracias. No. 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 para que el perrete he enterrado ¿qué hay por aquí? ¿aquí no? ¿es el siguiente? vale ¿billy? ¿sí? ¿te puedo contar un secreto? vale ¿me prometes no decirle a nadie? sí, vale lo susurraré creo que eres muy guapo y me gustas ¿estás por ahí? ¿en alguna parte, billy? ¿sigues empeñada en aguantar entre los vivos? ¿qué efecto más raro han hecho a los pájaros? porque parece que hay un dinosaurio dentro mamá papá ¿a qué viene tanto alboroto? Andy y Howie me siguieron me acorralaron y me quitaron la navaja del bolsillo ¿pero qué demonios te pasa? si dejas que te quiten lo tuyo te acosarán hasta que no te quede nada yo te di esa navaja estaba a tu cuidado y era responsabilidad tuya hablaré con sus padres no harás tal cosa, Sofía ¿vas a dejar que tu mamá luche tus batallas por ti, chico? sal ahí fuera y recupera lo que te pertenece no volverás a pisar esta casa hasta que lo hagas padre manda, huevo oh otra carta el Uber Comandant Wessler joder el padre de Blasco me daría pinta de ser bastante colaboracionista el cabrito pero bueno otra carta vamos a subir arriba o bajar no sé dónde que ir la verdad otra cartita y no hay escapa he hablado contigo He intentado hacerte entrar en razón una y otra vez. Y no hay manera. Todas las noches me despiertas con tus ruidos. Da igual cuántas veces te lo repita. Ya te he dicho que no hay monstruos en el sótano. Lo siento, papá. Por la noche los veo como si fuera de día. Vienen a matar a mamá. Bien. Bien, te diré lo que haremos. Toma esto. Vaya. Tú y yo vamos a bajar al sótano. Y si aparece algún monstruo, le pegamos un tiro entre los ojos. A veces la mejor manera de solucionar un problema es encararlo, ¿verdad? Sí, papá. ¡Sofía! ¿Vas a participar? ¿Los ves? No, papá. Los monstruos se han ido. Si no haces nada malo, ningún monstruo vendrá por ti. ¿Crees que ya los hemos asustado? ¿Me puedo quedar el arma? Creo que lo más normal que ha hecho el padre ha sido eso. Porque el padre va a ir a tela, tío. Voy a pedazo, hijo de la gran puta. Otro. Está todo lleno de cromos, tío. Vale, hay que ir ahí. Voy a bajar abajo antes de entrar ahí. Porque no sé si voy a poder volver a bajar. Madre mía. No doy la topa a matar al perro, tío. Estaré pudriéndome en mi tumba y seguiré siendo mejor padre que tú. Otro. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. El anillo de la madre. Está hecho una mierda. Eh, ahí hay alguien. ¿Cómo que yo sigo viviendo en esa puta chabola, tío? Hacía diez años que no venía por aquí. Ahora tengo un rancho de los milacres cerca del lago Fornwood. Hoy en la radio que te habían visto cerca de Roswell, pensé que aparecerías por aquí. Aquí solo quedan malos recuerdos. ¿Y por qué has venido? ¿Necesitas refugio? ¿Dinero? En ese caso andas muy equivocado. Es muy tarde para venir suplicando ahora. No puedes ofrecerme nada que compense lo que nos hiciste. Cuando pienso en mi padre, veo desdén y un puñetazo en la cara. Cuando te portaste bien conmigo. Desobediente, desagradecido, con un cerebro vacío y una boca sucia como una alcantarilla. Ah, ya vi hacia dónde ibas. Yo he estado en ese agujero. Y Dios sabe que hice todo lo que estaba en mi mano para sacarte de allí. ¿Qué más quieres de mí? Quería que me trataras como si te importara. No como una mía arza pegada al zapato. Me esforcé al máximo contigo. La verdad es que no tenías remedio. ¿Es que ahora eres un superasesino que pone bombas? Estás en el bando equivocado, amigo. Toda esa época, dándome con la cabeza contra la pared. Viendo como todos estaban en mi contra. Y cuando los nazis tomaron el poder, las cosas mejoraron mucho. Si cumples sus reglas, te puede ir bien. Pregunta a cualquiera por aquí. Blaskovic es un nombre conocido y respetado por todos. Pero todo lo que tú tocas se va a la mierda. Y no necesito que apestes mi nombre. Un asesino buscado. Huiste al ejército en cuanto te hiciste mayor de edad. Le rompiste el corazón a tu madre. ¿Dónde está? Ya no está. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que tuvimos una maldita gran guerra. Y ahora tenemos un nuevo gobierno con nuevas reglas. Se la llevaron. Ya no está. La madre era judía. ¿Y qué es ese extraño atuendo que llevas? ¿Cómo que se la llevaron? Juntaron a todos los judíos, a la gente de color y a los mariquitas. Este es un mundo de blancos y los blancos tienen que mantenerlo cristiano. La vendiste. ¿Y qué? Una mujer que no paraba de quejarse de mí. Y que crió a un niño que se convirtió en un asesino. Bueno. Siempre vi lo que eres. Diez kilos de mierda metidos en una bolsa de cinco. De rodillas. Papá, soy tu hijo. ¡Ponte de rodillas, joder! Hubo un tiempo en el que te temía. Un tiempo en el que me habría meado encima si me apuntaran con un arma. ¿Sabes qué siento ahora? Absolutamente nada. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, y lo voy a disfrutar! ¿A quién lo has llamado? Lo han escuchado. Todo. ¿A quién coño lo has llamado? Está aquí. ¡Oh, shit! Será un London Monitor de estos. Tengo que desactivar estas garras. Madre mía. ¡Qué pasó! ¡William Joseph Blaskovich! ¡Por sus crímenes! ¡Le capturaremos! ¡Condenaremos! ¡Y castigaremos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Necesito armadura y todo... ¡Oh, shit! ¿Qué hago aquí? Tendría que haberme ido a casa contigo, Ania. La casa ha salido a la mierda, oh. ¡Dios! ¡Dios! ¡Es él! Un gran trabajo. Es él. ¡Sau, sau! General. Oh, maravilloso. Sí. Blaskovic. ¿De veras? ¿Aceptarás amarme y respetarme hasta que la muerte nos separe? Todas... 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 ¿Te gustaría besar a la novia ahora? Pero no antes de la boda... Todas... 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 ¡Glame! ¡Sí! ¡No me moleste! 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 ¡No te moleste! ¡Sí! 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 Es un concurso. Y a mí me ha tocado a la China. No, no, no Yo digo que no No me impedirá que vea a mi cliente ¿Ve bien esto? Léalo Tengo derecho a hablar con mi cliente completamente en privado ¿Quiere que llame al juez? Mañana estará buscándose otro empleo ¿Me oye? Ahora déjeme ver a mi cliente ¿O quiere ponerme a prueba? ¿Qué es esto? ¡Quítale esa capucha! ¡Snel! ¡Cabronazo! Pero por favor ¿Cómo pretende que hable conmigo con esa Esa mordaza cubriéndole la boca? No es mi problema, se queda puesta Ah, joder Denos un poco de privacidad, por favor Vaya tela Tienes una pinta horrible, tío Joder Pareces a punto de morirte En serio, no tienes buen aspecto En fin, escucha El juicio será en un par de semanas Y después Te van a ejecutar Y van a televisar la farsa A todos los salones del planeta Así que en lugar de tragarnos esta mierda Y no hacer nada Vamos a sacarte de aquí ahora mismo Joder Es un plan algo arriesgado Pero la seguridad es increíble Pero la seguridad es increíble Así que es la única jugada que tenemos Puto loco, tío ¿En serio? Lo que he tenido que hacer para entrar aquí Y eso que soy tu maldito abogado Bueno, mira Lo que voy a hacer Es fingir que me has atacado Y cuando el cerdo del guardia vuelva a entrar para buscarte Le ataco a traición por la espalda Y le clavo esta cosa En la base del cráneo Me haré con sus llaves y su pistola Te sacaré de aquí E iremos a los ascensores Nos cargaremos a todos los nazis que aparezcan Directos al garaje Donde Bombate Anya y los demás Nos estarán esperando con el coche para huir Bien, listo Pues que empiece el espectáculo Uff, está muy mal Joder No te imaginas Bloque Eh, sí, me lo imagino Vamos a quitar esta murgada Muy bien Al llegar a la calle Habrá persecuciones de coches Y volarán las balas Afuera tienen tanques, tío Aunque tenemos trucos en la mania Si llegamos hasta allí Lo conseguiremos Está puto loco, tío Lo difícil Será bajar al garaje Eh, ayuda Abran la puerta Me ha atacado, joder Me ha roto la nariz Y luego ha salido por esa puerta Justo por ahí Maldito Terror Billy Se ha escapado Retroceda Y tuvo ayuda Entraron por esa puerta de ahí Y le liberaron Eran alienígenas, tío Oh, mierda Hostia, que se ha cargado Super express, tío Idiota Estaba muerto Desde que entró En el edificio Tavra Kleiner Liebling esta tía está muy mal la pólvora de la bala que acabó con su amigo como se siente le gusta el sabor lo oye es mi fuerza de ataque avanzando hacia sus amigos en el garaje me voy para allá a unirme a la diversión Ania, mi familia pasan semanas o más siento que se me vuelven a escapar las fuerzas rezo para que llegue el fin por robo y destrucción de propiedad pública y privada ayudar al enemigo tortura terrorismo nuclear tanto doméstico como en el extranjero y alta traición por horribles asesinatos que se cuentan por miles se le ha declarado culpable señor William Joseph Blaskovich es raro verse cara a cara con la verdadera maldad incluso para alguien con un trabajo como el mío y me duele que la sentencia máxima a la que le puedo condenar sea algo tan trivial como la muerte la muerte señor Blaskovich nada más que una muerte rápida algo acel y ya está madre mía nada más que una muerte rápida ll Forget ¿ 이번에 la muerte rápida y ya está i I y i y y y Gracias por ver el video. ¡Oh, shit! Coño, pero cógela. Coño. No sé qué me han tirado, pero... No sé qué me han tirado, pero no sé qué me han tirado. No sé qué me han tirado. Coño. 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 Vale, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio nos escapamos porque esto me va a costar. ¿Vale? Así que nada. Like favorito si os ha gustado y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.